¿Qué es la situación del Centro Nacional de Memoria Histórica? Desde las organizaciones sociales del Pacífico, en especial de Buenaventura, venimos haciendo un proceso de incidencia frente a la situación del Centro Nacional de Memoria Histórica que fue construido a raíz de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y que se convertía como en un espacio para la voz de las víctimas del conflicto armado colombiano a raíz de los cambios que se dieron en el Centro de Memoria y la elección del nuevo director hemos venido teniendo muchas dificultades para que se garantice de manera directa el derecho a la verdad, a la justicia, al perdón, desde esta instancia nacional mostramos nuestro inconformismo frente a las políticas del nuevo director en lo que tiene que ver con un negacionismo del conflicto armado pero también de una situación de no reconocer la voz de las víctimas en los relatos que ha construido el Centro de Memoria y sobre todo en lo referente al Museo Nacional de Memoria que tiene unas transformaciones que no visibilizan la realidad del conflicto colombiano y mucho menos la participación de las víctimas frente a eso nosotros hemos realizado varias acciones públicas de incidencia, de audiencias también para confrontar esa situación y garantizar que esta institución, el Centro Nacional de Memoria sea una institución que vaya encaminado a reparar el daño que generó el conflicto armado en miles de personas colombianas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video